Está todo colocado ya, ¿no? Vale, grabando. Pablo Cabezalis, amigo de Alexander Anasagasti. Aniol, eres un hijoputa. Test.2 de Usporter Finance. Sí, Aniol, te odiamos. Muy bien, Mike. Está en la cosa chunga para medir, ¿eh? Bueno. Espera, ¿eh? No sueltes. ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ha subido esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Se suelta de ahí? ¡No lo iba a romper! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién le da? ¿Le doy yo? ¡Sí, sí! ¡De acuerdo! A la de tres, ¿vale? ¡Le damos! ¡Vale! ¡Vamos en... ¡10 segundos! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos! 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 La ciudad de Guadalupe ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Uy, tiran con esto. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Y tú, a ti. Se le ha vuelto a ver acá. ¿Cuántos de me dejó buscar? Jejejeje. 60 kilos. ¿Qué es lo hago? No, no, no. Ok. No, no. Está listo. Está, está joli. Todo va acabar. Si, el de la. Que te he pensado. Anda, no. Por eso es, también. Bien. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¿Cuál es el tiempo? 15-30 Ahora son 4 ¿Ahora son 4 subidas? Sí, ¿no? Eso es Y luego 30 Y luego ya Ya queda la de 30 solo, ¿no? O sea, acabar estos 40 No sé si va a llegar la cuerda otra vez La que estás ahí, ¿no? Escúchalo ¡Bien! ¡Dos más! 16 16 ¡Cabrida, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Una más! ¡Vamos, Pablo! ¡Y eso! ¡Venga, Pablo! Que igual nos volvemos a dos pistos, ¿eh? ¡Venga! ¡Hay que hacerlos a tope ahí! ¡Ánimo! ¡Venga, a ver si me pasito si puedes, Pablo! ¡Venga! ¡Va! 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 Nos quedan dos minutos y medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!